Hola mi linda gente, aquí estamos muy emocionadas, en este día jueves pues niña Edi nos ha invitado a un café, en vez de invitarla yo, verdad, pero otro día la vamos a invitar a la hora de ella nació, invitarme y me dijo Blanquita la quiero invitar, niña Edi aquí voy bien emocionada porque yo soy invitada especial suya y la niña Tanchito también eso, a un cafecito, aquí vamos a entrar a Rosario aquí estamos en panadería Rosario, aquí venden cake, aquí venden de todo muchachas pero la niña Edi nos ha invitado a un cafecito con pan, con niña Tanchito, usted se hizo niña Tanchito allá anda apartando la silla, miren aquí hay de todo tipo de pan, miren que rico, 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 rico bueno pues aquí pedimos semita mieluda para comer acá aquí están las ricas milojas también, miren, aquí venden pizza si usted no quiere pan dulce miren allí como que venden otra cosa con pollo, aquí hay de todo tipo de pan, bien linda gente en la panadería Rosario, esquina opuesta frente a Plaza Libre, ya nos sirvieron los tres cafés y la semita y ahí está la niña Edi que va a llevar, porque yo estoy esperando el puerto, dice jaja, allá está la mesa, eso, ahí va la niña Edi con el cafecito con pan bueno pues aquí nos sirvieron ya las, pedimos semita y ahí están los cafecitos y aquí está niña Edi a endulzar su café y bueno esta invitación es de parte de la niña Edi qué tal Tanchito, unas palabritas ahí para la persona que nos ha invitado niña Edi gracias niña Edi, porque este cafecito que nos ha invitado, bendiciones de usted, oiga bendiciones, muchos abrazos miren niña Edi, a mí me ha sorprendido que le ha nacido, que nos ha invitado, cuénteme es que yo, yo ya, mire hace como tres meses tenía esa idea, pero no lo había hecho ay qué bueno, ya hace tres meses tenía esa idea y ahora se le cumplió se le cumplió ahora, ay qué bueno, qué bueno, gracias niña Edi de parte mía, Diosito me la va a bendecir me le va a dar larga vida y le pido a Dios que me le dé salud y que Dios bendice al dador alegre y Dios le va a multiplicar de una manera muy especial niña Edi, bendiciones niña Edi, que Diosito me la bendiga, también a usted niña Tanchito que Diosito me la cuide siempre gracias por eso, gracias por eso, gracias, bendiciones bendiciones, bueno pues ahí están felices, miren, estamos felices ahí pero como esta invitación no la podíamos despreciar y las personas se mandan a regalar comida bueno pues mi linda gente espero que les guste este video dejen su like, compartan nos vemos en el próximo video allá se ve el parque yo dije, ya voy a bailar pero como después del año quedaron unas niñas y mi hija me gustó porque una niña iba y dije, ya tarde me voy a ir de las 4 me voy a ir pero cuando ya llegue ya ha terminado el baile y dije, no, no hay gente el video ahí en teléfono que la sorpresa estaba cerrada y usted dispuesta a bailar iba, niña bueno pues pero aquí andamos alegres siempre bendiciones niña Edi bendiciones bye adiós, adiós bueno pues ahí están disfrutando su pancito con café Dios bendiga a la niña Edi que le multiplique y les mando un abrazo fuerte dejen su like vean los anuncios vean mis videos y nos vemos les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones adiós, adiós nos vemos en la próxima mi linda gente abrazo hasta la distancia gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video